Sarenet está de aniversario, el proveedor de voz y datos para empresas, cumple nada más y nada menos que 25 años y tenemos con nosotros a Roberto Veitia, es su presidente, para hacer balance y para charlar de otras muchas cosas. Roberto, bienvenido a Onguietorri. Hola Nerea, encantado de charlar con vosotros. Bueno, la noticia sin duda ya es que cumplís 25 años en primera línea, pero ¿cuáles dirías que han sido los hitos significativos para Sarenet en este cuarto de siglo? Bueno, he tenido que hacer un poco memoria y son muchos años. Voy a intentar resumir los puntos más destacados porque hay que tener en cuenta que cuando nosotros empezamos en el 95, en España solo había tres proveedores de internet y de esos tres proveedores de internet solo quedamos nosotros porque ha habido un montón de cambios, adquisiciones, fusiones, entradas de los grandes operadores, etc. Pero cuando comenzamos, internet estaba desligada al mundo de la telefonía, de los grandes operadores de voz, en aquel momento telefónica es lo único que teníamos. Ya en el 95 nosotros usábamos RDSI para tener comunicaciones más rápidas desde el lado del cliente. Después en el 97, visto lo difícil, lo caro que era conectar con Estados Unidos, que era el epicentro de internet, pusimos en marcha un enlace satélite directo desde nuestra sede central hasta Estados Unidos para mejorar el acceso a las páginas de allí que era de donde venía el grueso de la información. En el 98 entró bocento en la nacionalidad de Sarenet. Después en el 2000 hubo un cambio tecnológico importante con la DSL y hicimos un despliegue intensivo. Hoy está superado, pero en su momento fue muy importante porque el modem se quedaba un poco corto. En el 2005 integramos la telefonía IP, hoy también está perfectamente asumido, los datos y la voz viajan por las mismas redes, pero entonces era una gran innovación. En el 2009 tuvimos que renovar y potenciar los data centers que desde el principio tuvimos, pero que requerían un equipamiento mucho más profesional con la fuente de alimentación interrumpida, grupos de generadores, etc. etc. para poder garantizar la continuidad de los servidores. Después, más adelante, añadimos la telefonía móvil en el 2014. Después de 5 años aquí seguimos. Este es un poco el balance tecnológico de todos estos años. El balance tecnológico, pero yo quería preguntarte, como presidente de la firma desde el principio, a nivel personal y de liderazgo, ¿cuáles han sido los momentos más destacados de estos años? Yo diría, a ver, es un poco el haber continuado durante, desde el principio de 25 años ya es en sí un éxito o una cosa a destacar, pero sobre todo si hay un punto clave sería en el 2014, cuando Vocento se plantea salir de Sarenet, llega el momento de decidir si continuamos los directivos con la empresa o entra un fondo de capital riesgo, como había otra empresa del sector, como había intereses. Y en aquel momento decidimos optar por seguir y recompramos a Vocento su participación mayoritaria para mantener la compañía en las mismas condiciones que habíamos tenido hasta ese momento. Yo creo que ese fue el momento más importante en mi carrera profesional. Desde luego el más difícil de tomar la decisión. Ahora ha llegado otro momento muy difícil que nadie hemos vivido, habíamos vivido antes, sin precedentes, la pandemia, este parón que ha supuesto en todos los sectores económicos. ¿Cómo ha afrontado este parón Sarenet? Bien, hay que partir de un hecho y es que somos un sector privilegiado. Las tecnologías de la información son fundamentales para el funcionamiento de cualquier empresa. Y para nosotros no ha sido un parón, para nosotros ha sido una prueba porque hemos tenido que poner en marcha mucho teletrabajo de nuestros clientes de manera que podían estar en casa igual que estaban en la oficina con su extensión de la centralita virtual, con su conexión bien securizada para evitar intrusiones y lo que sí hemos notado es menos actividad de proyectos que se ponen en marcha. Pero bueno, lo hemos paliado con más desarrollo de producto interno. Es decir, hemos seguido en plena actividad, no ha habido ninguna reducción de ningún tipo y lo que sí hemos hecho es, bueno, por las circunstancias potenciar lo que llamamos las herramientas de trabajo en grupo que hemos puesto a partir de software libre para que el teletrabajo sea mucho más eficiente con mensajería, transmisión de ficheros, videoconferencia, por supuesto, y los añadidos al correo electrónico como son la agenda y los contactos habituales. Pero bueno, no ha habido una incidencia más allá de la reducción general de actividad comercial. ¿Se puede imaginar uno una situación similar sin la tecnología con la que contamos ahora? Pues sería un escenario mucho peor, vamos, que si ha habido menos incidencia es gracias a tecnología. Y yo he visto en estos 25 años muchos intentos de incorporar la videoconferencia y ha sido increíble cómo gracias a la pandemia hemos hecho un cursivo acelerado y todos lo hemos adaptado con suma facilidad. Y es que, gracias a Dios, tenemos una infraestructura de fibra óptica que es óptima para soportar la videoconferencia. Antes tenías parones o la voz no llegaba bien, en fin, había problemas técnicos, aparte de los culturales típicos de que no le gusta a la gente que le vean. Pero está absolutamente superado y yo creo que esto va a marcar un hito, es decir, se van a evitar muchas reuniones presenciales cuando hay que juntar a un grupo de gente en una misma hora y, bueno, supone una gran eficiencia porque evitas un montón de desplazamientos, complicaciones, etc. De todas maneras, tengo que decir que el trabajo en casa está muy bien, pero como complemento. O sea, somos más partidarios de la interrelación personal, del comentario fuera del trabajo, en fin, y también esa relación humana más allá de la puramente profesional. Y comentabas antes el tema de la fibra, de la infraestructura, la importancia de las inversiones que se han ido haciendo durante años para responder y salir a irosos de un momento como este. ¿Qué cambios ha producido esta situación? ¿Qué van a quedar a nivel mentalidad, tal vez a nivel tecnológico? Como decía, la parte de la biconferencia que se ha adaptado sin ningún trauma. Luego, la digitalización yo creo que también se va a acelerar. Todas las crisis suponen una aceleración en los procesos de evolución naturales, es decir, lo que hubiera llevado cinco años de forma natural sin crisis sanitaria, lo vamos a hacer en un año, puedo decir, por causa de la crisis o gracias a la crisis, aunque no hay que agradecer mucho a esta crisis, la verdad. Pero sí, hay una aceleración. Entonces, la tecnología es clave y esa reticencia cultural a cualquier cambio que tenemos de forma innata ha sido superada por las circunstancias y porque no queda otra que tirar para adelante. Roberto, muchas gracias. Seguimos charlando. Muchas gracias por este rato. A vosotros.